No me salía nada. No sabía ni estirarlas. ¿Cómo vas, Alo? Voy a ti porque yo me colgué en esto. De empanadas. Es que nunca ni las comeré. Ella ya sabe que no va a llegar. Se rindió. Yo dije, Dios mío, no sé si quiero terminar esta ronda. Ha sido el peor reto de toda mi vida.